Where are you from? Brazil Oh, Brazil, too. But you speak English. No, tú no, ¿sabes? ¿Un poco de español? Sí. ¿Qué saben decir? Braga. No, esto se llama calzón. 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 Este es gracier. PEDO. PEDO. PEDO, PEDO, PEDO. PEDO, PEDO. Y PEDO, PEDO. Y 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 PEDO. Pero, pero, pero también es... You are so pedo. You are pedo. Bien pedo, bien joven, bien high. Bien high. Bien high. Esta se pone pedo, así tiene cara de que se pone pedo. Sí, 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 sí. Bueno, no se gusta, hija. ¿Qué haces? Dios, mamita. Es que estas pichas tienen que joder las palabras de aquí porque no se las doman después. Ellas no saben. Where are you from? Brazil. Oh, Brazil, too. But you speak English. Yes. No, tú no. ¿Un poco de español? Sí. Sí. ¿Qué saben decir? Bragas. Bragas. No, esto se llama, este, calzón. 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 Este es gracier. Gracias. PEDO. PEDO. PEDO, 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 PEDO. Y PEDO, PEDO. Y PEDO, PEDO. Y PEDO. Y PEDO. Miren, PEDO. PEDO. PEDO, PEDO, PEDO también es... Estas pichas tienen que joder las palabras de aquí porque no se las doman después. Ellas no saben. pueden veröglichas. Pues, sellaton sus bolas, $3,000, $4,000, $3,000, $4,000. PEDO, p...